Buenas noches jóvenes, videonatas desvelados, bienvenidos una vez más aquí a mi canal Enrique Soria, 35 años, hoy vamos a recordar una canción mía, muy vieja, vamos a tocar algo bastante antiguo, esta canción la escribí en 1992, ¿qué pasaba en 1992? Bueno, yo en mi vida personal, venía de una ruptura, de dos rupturas, por un lado me rompí con una joven, que era mi novia, y por otro lado me rompí un ligamento por estar cargando cosas, Y me pasé casi todas las olimpiadas, viéndolas en cama, lo cual estuvo bien porque me tocó ver el Dream Team completito, pero bueno, ya hay una depresión terrible, Y empecé a escribir y escribir y escribir, le puse música un poco después, es de las pocas canciones que la letra salió primero que la música, Yo siempre hago primero la música, en este caso salió primero la letra, y bueno, pues traía un toque así como de, ojalá apareciera alguien, bueno, que me quite la depresión y me haga sentir héroe, ¿no? Ya que ahorita me siento de la fregada, y donde le digo, ¿no? Me sentí como un héroe, ¿no? Entonces es una canción, digamos, en un momento importante de mi vida, después la seguí cantando, no es una canción fácil, y, pues, presentarla porque no tengo ningún vídeo de esta canción, entonces, vamos a empezar a subir canciones que, que no he subido en vídeo, para, para que se conozcan, para que ustedes las aprecien, y ojalá les guste. Esta canción es un blues blanco, o sea, un blues en escala menor, que se llama, Cuando nadie te mire, ojalá les guste. Dibujame un sol de metal, ilumina mi mar, con tu risa, inventa un pecado mortal, que nos haga temblar, abre alguna salida. Cuéntame un cuento de odor que me quite el temor al espejo. En qué medidas de amor cauteriza mi voz, hasta en mi coso mi cuerpo. Hazme un tajo incurable y transforma mis sueños y rompe las formas que puedas romper. Desmiente mi encierro y explícame el mundo que existe allá afuera y no puedo entender. Y después cuando nadie te mide, conviérteme en una vez, si me miras caer. Dibuja un cordero por mí, hazme a ver vivir sin recuerdos. Toma de mi polución algo sin corromper, a cenizas mis versos. Y me gusta una parte de ti que me ayude a salir desde el invierno. Enseñame a ver lo que ves, no me dejes de ti. Y me gusta una parte de ti que me ayude a salir desde el invierno. Toma, enséñame a ver lo que ves, no me dejes de ti. Que llegue el mal momento. Toma, enséñame a ver lo que ves, no me dajes de ti, veerme con vos, si me Gabe Smith y no te german. Y después cuando nadie te mide, convierte en el héroe una vez, y después cuando nadie te mide, convierte en el héroe una vez, si me miras. Caer, si me miras, caer, si me miras, caer. Caer, si me miras. Caer, si me miras.